Acá la va teniendo Villa Española que mete el pelotazo en largo buscando a Tarragona, van saltando, tocando hacia el medio para Tomás Lerman. Lerman intenta jugar hacia el sector izquierdo de la pisa, Lerman que va enganchando. La va teniendo el número 26, Lerman tocando para que derive el balón en Matías de los Santos, de los Santos cambiando para el número 4. La va manejando Matías a Malvino. La va teniendo Malvino, Malvino va a meter el pelotazo en largo buscando a Tarragona, responde Diana, balón que queda para Chuba y lo pide solo por el segundo para Michael Ferreira. Pica habilitado Michael, pica habilitado Michael, Michael por el gol, Michael por el gol, remata el arco, parecí grítelo, parecí grítelo, gol, 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 Raza el club de Montevideo, Michael Ferreira, quedó mano a mano con el arquero, se la colocó por arriba, un verdadero golazo para el hombre indicado en los goles importantes en cada una de las temporadas de Damián Santir, ese jugador que fue a buscar, para buscar el ascenso con Racing el año pasado, lo termina encontrando este año y ahora le regala, como ya para el gol que puede valer el campeonato, un gol que para Racing vale mucho, un gol que para Racing y volver a primera con un título en las manos, para un equipo que ha apostado a un proceso largo, para un equipo que ha apostado a una sociedad anónima deportiva seria para un equipo que ha tenido el sueño, desayago de esta tarde, festejar el campeonato y Michael Ferreira le está dando la copa, Racing Club de Montevideo 1, Villa Española 0, Michael Ferreira, el gol, el gol que está valiendo la copa. ¡Fenomenal! El pase de Sebastián Diana, de izquierda a derecha en diagonal, un pase que saltea la última línea, que rompe todas las probabilidades de la defensa del equipo de Villa Española y el que aparece sobre el sector derecho, que pica totalmente habilitados el número 20, es Michael Ferreira y que cumple con la ley del ex, cuando queda mano a mano, cuando sale a cortar el agujo, deja picar la pelota y de sobrepique la termina mandando con una vaselina por arriba del guardameta de Villa Española y esto dice que Racing en 33 minutos le gana uno a cero al equipo locatario. Sport 8.90 más, mucho más. Acaba reventando la pelota de Villa Española, balón que despeja nuevamente Racing, la consigue de los Santos, de los Santos para fajear, gana bien y la tiene el futbolista Rivero que se la deja, se olvida a Pérez para que levante el centro, balón que va sobre el segundo palo, sale lejos, Odrio Sola, pero se la queda, sin ningún inconveniente y va jugando rápido, atención que se viene de contra Racing por parte de Piri, la busca Ruro Varela por el medio, aparece por el segundo palo, era atención que sigue Piri, va Piri, va Piri, va a descargar hacia la izquierda, refiere jugar hacia el medio, se equivocó Piri, ¿qué hizo Piri? Sacara va a buscar ahora a Villa Española con el pelotazo en largo para Tarragona, arrebienta a Diana para cualquier lado, se produce la variante, ingresa Lupi, seguirá Ferreira, no, primero mueve rápidamente Villa Española y en realidad respira el partido, van jugando hacia el medio, bueno que van tocando por parte de Emiliano, lo gana, roba Racing, atención que se viene Ruro, la juega para el Viruta Varela y atención que son 3 contra 3, la tiene Viruta, la pide por el sector izquierdo, juega Rivero, está el segundo, está el segundo, atención si la hacen bien, Rivero, Rivero, Ruro, 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 el palo, el palo, el palo, el palo, adentro, gol, 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 Racing campeón, Racing campeón de la del Ruro Varela, todo el Ruro Varela que definió contra el palo la pelota que caminó por la raya, fue sobre el final Juan Sebastián Rivero para empujarla y el hombre referente, ese que no era de la institución pero que llegó para ponerse la camiseta para darle la identidad que Racing quería para transformarse en el maestro de esta escuelita en la temporada 2022 y Virazzi se ha transformado en un maestro, se ha transformado en un referente, en un capitán sin brazalete, en un jugador que le ha dado largo y ancho de Racing, momentos de buen juego, momentos de goles para hoy, darle nada más y nada menos que lo más importante de ese tren de los sueños que partió hace unas fechas atrás ya definitivamente hacia primera división, con ese objetivo cumplido de la Bien Santir para que hoy todos allá lo festeje con la copa bien arriba llena de cerveza y con su principal maestro de esta escuelita, el Ruro Varela, hombre querido de esta institución que le dice a Racing, que le dice a Racing que el campeón de la B, Racing 2 y ya ponió a cero. El gol para terminar de asegurar el título, una jugada que nace de un contragolpe del equipo de Racing que agarra totalmente mal parado la última línea de Villa Española y sobre el sector izquierdo el Viruto Averas, el que termina descargando para Juan Sebastián Rivero que levanta la vista y que ve que sobre el punto penal aparecía el rulo José Varela que define de pierna derecha con la cara interna de ese botín y dando saltitos y piquecitos cortos la pelota da sobre el vertical izquierdo y con suspenso se termina colocando en el fondo de la red, Racing consigue el segundo el que le da la copa al equipo cervecero. Sport, 8.90 más, mucho más. Hay gol de Progreso, cambia la tabla, ya les cuento, acá la va teniendo Fajean que se viene sobre el sector izquierdo, la tiene Fajean en el desborde el centro, despeja Racing, le queda Rulo, lo va teniendo Varela, Varela con el pelotazo en largo domina Villa Española en la salida, van a meter el pelotazo, balón que rebota que de ahí nomás, le intentarán dar al arco, disparo, Neira, golazo gol de Villa Española, pero qué verdadero un paso, qué verdadero golazo para que Villa Española otra vez intente estar en partido a los 25 minutos, Villa Española 1, Racing 2, si Villa Española quiere sacudir la tarde si Villa Española quiere salvarse del descenso, necesita un golazo, sí lo hizo Nacho Neira, Racing 2, Villa Española ilusionado 1 Qué golazo del Nacho Neira, la calzó de 30 metros, pierna derecha supera las manos de Rodrigo Chupeto de Lozola, que vuela, que se estira y en complicidad con el travesaño, la pelota termina colocándose en el fondo de la red, sacudió un zapatazo el número 22 que le pone suspenso al partido, ahora Villa Española pierde pero pierde 2 a 1 Sport, 8.90 más, mucho más Venga Villar Hogar, gan con el cambio de frente, rastrero bola que tiene Villa Española, que intentará meter el centro al área por el gol del honor, rechaza Racing, va para Fagian se le escapó Fagian, volvió a tomar la pelota de Manuel la sigue teniendo Fagian, lo marca Racing, la va a perder con Gregorio se va a perder afuera, no, llegó a jugar a tiempo Fagian el centro al área, ¡cabezazo! y el remate, se termina perdiendo afuera Villa Española hizo mérito, pero no le va a alcanzar apareció Neira, otra vez en esta sobre el punto penal para anticipar, para ganar de cabeza pasó muy cerca, hizo visto a Driozola pero se metía contra el vertical derecho hizo los méritos necesarios el equipo de Villa para empatar sobre el final, pero no le dio estamos jugando los minutos de agregados en Central Español Progreso Progreso Central, partido de alma y vida para el equipo palarbitano y para Progreso con el tema del repechaje si hay gol de Central, repechaje va Progreso si empatan o gana Progreso el que se salva es el gaucho acaba reventando la pelota Racing bola que va para Grosito intenta venirse el 8 escapa Grosito, la lleva sobre banderín la gente de Racing cantando, dale campeón y Racing va a ser el justo campeón del torneo de Asensui, este Racing este Racing que a lo largo y ancho del campeonato ha sido quien mejor ha jugado para algunos con un estilo futbolístico aceitado, con la velocidad como principal arma con goleadores, como el Viruta Vera como Borosito con un trabajo defensivo esencial de Diana con un trabajo espectacular de bueno con un arco siempre seguro por parte del chupete de Rodrigo Driozola con jugadores también de la casa como Juan Sebastián Rivero con jugadores que han aparecido como Pereira, como Mourinho como otros hombres de confianza de Damián Santí como Michael Ferreira el de los goles importantes y como Patricio Pato Gregorio que va por esta pelota contra la Patro sigue teniendo Gregorio Gregorio la maneja Racing va a ser campeón Racing el que lo ha ganado todo es Racing el que ha sido el equipo que más copas ha levantado este año ganó el competencia colmera como principal arma gana el campeonato uruguayo de la B y sigue justo porque este equipo de Racing ha dejado la vida en lo largo y ancho del año porque este equipo de San Yago ha sido prácticamente imbatible donde muy pocos equipos le han ganado algunos como Borran Plas Junior que ha asesorado la gran segunda rueda algunos como Binamarca que ha sido un guardugo interesantísimo que ha tenido este equipo o algún otro como La Luz pero lo importante es que sobre el resto Racing estuvo unido como lo veo unido a esta tribuna que ha acompañado largo y ancho de la temporada cuando el año pasado se le hizo esquivo y el anterior también cuando bajaron a la B por la maldita pandemia esa pandemia que impidió también que Racing volviera a primera división porque en el medio hubo muchos cides y vueltas con la sociedad anónima deportiva este Racing que ahí lo tiene luchando grosito como otra algo importante en el equipo con un Damián Santín que es eso unión con el plantel abrazado sobre el banco de suplentes tratando de festejar un nuevo triunfo acá la tiene Tarragona Tarragona la va jugando para Emiliano Gann presiona Racing que quiere que esto termine para ahora sí poder festejar en todo pleno Sallago la maneja Villa Española va a tomar un loopy van jugando hacia el medio para Gann Gann con el pelotazo al área recorta bien de arriba a Racing le quedó a Tarragona la pisa a Tarragona que no tiene espacio para rematarlo marca Diana sigue Tarragona Tarragona con el centro el balón se pierde afuera y Racing a falta de 20 segundos va a ser campeón de la B y el color verde y blanco que va a aparecer en el papel picado el color verde y blanco ese que está en la tribuna cantando dale campeón dale campeón es algo que todo equipo siempre quiere celebrar sea la A sea la B sea la C siempre una copa es importante para la vitrina y esta primer copa que va a tener la B prácticamente rotativa y recorriendo de los barrios se va para el primero se va para el primero de la tabla y ese barrio es hallado que suene bien fuerte la música de Racing porque esta copa de la B tiene dueño Racing Club de Mosevedo campeón campeón del fútbol de segunda división Racing es el que grita fuerte en Audulio Varela con un Villa Española condenado al repechaje con un Damián Santir que obviamente primero saluda a quienes en algún momento supo tener pero también tiene que tener en su lugar y en el corazón un momento de festejo porque es otro de los grandes ganadores otro de las grandes claves para que definitivamente se corte ese rumor o esa versión a Racing o a Santir le cuesta un título hoy lo ha logrado es con total justicia Racing campeón de la B ¿por qué Mauricio Rayoto? Bueno porque fue el equipo más regular durante el campeonato porque fue el que más aprovechó el competencia terminó levantando ese título porque después en la primera vuelta hizo un gran trabajo en la segunda se reforzó con puntos altos que necesitaba tener pensando en que se podía complicar el campeonato y bueno termina consiguiendo de forma muy justa el título del torneo tuvo puntos muy altos desde el arco desde Rodrigo de los Sola atajando penales que fueron claves desde la línea defensiva con Pires en el lateral izquierdo a gran nivel con Diana y Bueno que lo hicieron de su manera con Agustín Pereira intercambiando con Mourinho y con Hernalo Aguilar en ese lateral derecho pero en la mitad de la cancha con la experiencia en la segunda vuelta de Cabral en la primera vuelta con un Patricio Gregorio que venía del banco de suplentes y marcaba lo suyo con un Rulo Varela y Ochoa que le aportaban gol y funcionamiento al equipo y que además tuvo la diferencia en ofensiva porque si no estaba Tomás Verón Lupe aparecía Juan Sebastián Rivero después Michael Ferreira pero siempre estaba Diego Elviruta Vera que en el arranque jugó con Grosito después termina jugando solo hasta su lesión pero Diego Elviruta Vera termina siendo la gran alta del equipo cervecero en el campeonato es el máximo goleador era la seguridad un gol por partido y en el funcionamiento de Racing encajó perfecto acá los aplausos se los lleva la sociedad anónima deportiva de Cabenagui por haber insistido y haber marcado que tenía que seguir Damián Santín contra su cuerpo técnico por haber tratado de seguir manteniendo una columna vertebral que era sumamente importante y Racing fue el mejor equipo del campeonato desde el arranque hasta el final siempre consiguiendo los resultados pero nunca negando de su funcionamiento nunca negando de su idea de juego dentro de la cancha sin cambiarla sin trocarla pese al rival que estuviera adelante bueno Racing termina siendo un justo campeón se le hizo esquivo en las fechas anteriores pudo haber levantado la copa de forma anterior pero la obligación la tenía Racing y hoy la termina cumplida el equipo de Racing Club de Montevideo es el campeón del fútbol de la B y ahí están los jugadores alentando los jugadores cantando con su gente el dale campeón el dale campeón ese trofeo que lentamente está tan hermoso va ingresando al campo de juego cuando también y quiero ser justos y quiero ser justos en esta transmisión de por la raya del fútbol 890 hay también un gran saludo hacia lo que es el escenario olímpico donde la luz también se lleva un trofeo en este caso de segundo lugar hoy la luz también tiene una copa es verdad no festeja perdió con Sudamérica quería el título de campeón pero también se lleva un trofeo y ha sido un gran rival de Racing y si se acrecenta lo de Racing esta temporada por lo que hizo la luz como también crece lo de la luz por lo que ha hecho Racing el 1-2 todo totalmente verde y blanco del fútbol de ascenso el grito de darle campeón de los jugadores del equipo de Racing cuando ha sido final ha sido final en los otros campos de juego pero el que más importa Central Español y Progreso empataron 1-1 Central Español Central Español va al repechaje y va a estar jugando también en repechaje el equipo de Villa Española esperando por los rivales del fútbol de la primera amateur aquí los niños ingresan al campo de juego abrazarse con sus jugadores del equipo verde y blanco de Racing en instantes se vendrá la palabra el trabajo de Mauricio Rayotto y también el trabajo obviamente que podemos tomar de la gente de la televisión un Racing que es campeón porque es campeón ya lo ha dicho Mauri pero yo no me quiero olvidar también de todo un trabajo por parte de Cavenaghi una sociedad anónima deportiva que le ha dado la seriedad que este tipo de equipos precisan de estos jugadores que obviamente tienen un respaldo que otros no tienen y que Racing cumple con ese sueño ese sueño locado de obviamente volver al fútbol de primera división con la promesa de jamás retornar a segunda división este equipo de Racing que ha podido muchas oportunidades cada vez que sube quedarse un largo tiempo en primera fueron muchos años en primera por eso entiendo el golpe fuerte que supo tener en este equipo y bueno en Racing justamente por eso tiene el grito de dale campeón dentro del campo de juego realmente Racing logra algo importantísimo mientras esperamos le voy a decir a Manu Capronte ese gol de Michael Ferreira lo van a volver de mejor dicho el Rulo Varela el segundo el de Rulo Varela para volverlo a escuchar y volverlo a revivir ¿por qué? porque el Rulo Varela termina cerrando Capicúa prácticamente esta temporada termina cerrando su cuota goleadora de manera Capicúa por todo lo que ha hecho por lo bien que ha jugado y porque ha sido un hombre clave en este equipo de Racing ha sido un hombre importantísimo en este equipo y Racing si ha tenido si ha tenido la posibilidad de llegar hasta donde ha llegado es gracias a los rendimientos jugadores como el Rulo Varela un Rulo Varela reitera importantísimo en su rendimiento un Racing que es justo campeón del torneo de la B y realmente este título para Damián Santín lo imagino sumamente importante también en su carrera Racing va a recibir la medalla Racing va a recibir la copa y sin duda va a ser un momento muy especial yo también lo veo a nuestro compañero Mauricio Rayotto caminando dentro del campo de juego por eso aguantamos un poquitito ese gol del Rulo porque quizás en instantes podamos tener la palabra de los jugadores campeones que después obviamente podrán revivir en las redes sociales de Polarraya Mauricio Rayotto te escucho con la nota ¿Llegó bien? Bárbaro ahí es bueno estamos con Joaquín Ochoa Joaquín primero que nada felicitaciones este era el objetivo principal sí este era el objetivo no perdón el objetivo principal era ascender pero este es un club que nos propusimos el primer día y gracias a Dios lo pudimos lograr a ver ganaron todo este año ganaron en competencia consiguen ese ascenso y hoy levantan la copa sí, sí, nos propusimos como te dije el primer día ir partido a partido y nada objetivo a objetivo gracias a Dios como te dije hoy lo pudimos cumplir y es un premio a este grupo que se lo merece nos hablamos a mitad del campeonato al argentino venir a la segunda división del Uruguay por ahí un torneo que no se conoce tanto en otros lados en este dijiste bueno, sí es un torneo bravo confiar en el mí yo quiero dar lo mejor ¿con qué sensación te quedas ahora? con lo mejor la verdad el año pasado la pasé muy mal en Atlanta por cosas personal y cosas cosas del fútbol y hoy este equipo me olvidó eso de volver a disfrutar del fútbol que lo había perdido ¿la arroparon también Tomás Beronluppi Cabralio entre ahí se fueron mezclando los argentinos? sí, sí de que llegamos con Tommy la verdad con un chimpi tremendo junto con Ariel que después talleron con P que es el otro argentino pero todo el grupo me recibió de la mejor manera y eso se me hizo mucho más fácil el año gracias Joaquín y a disfrutar con los compañeros ahí la palabra de Joaquín Ochoa de Don Centino que fue una de las piezas claves en la mitad de la cancha para el equipo de Racing